La señora Caterin Hernández, nuestra compañera, se ha prestado un nuevo reto profesional por esta casa. Y Jaime Minaya nos cuenta más. Hola, ¿qué tal, Félix? Muy buenas noches. Pues así es, hoy conocimos todos los detalles de Siendo Honestos, la nueva apuesta de CDN. Pero también tenemos informaciones en el ámbito inmobiliario, literario y mucho más. Ustedes no se pierdan todos los detalles a continuación. Se trata de una revista semanal en la cual, de una forma muy peculiar, cada personalidad de la actualidad se someterá a las preguntas de Caterin Hernández. Inmensamente agradecida con el ingeniero Manuel Estrella, con Albanelli Familia, con todas las personas del canal que me han dicho, Caterin, vamos adelante, lo podemos hacer. Infinitamente agradecida también con el equipo de personas que me está acompañando en este espacio. Ahora vamos a tratar de hacer un producto lindísimo, súper cuidado, y hablar, como tú lo dices, a mí no me gusta llamarle grandes personalidades, porque quizás hay grandes personalidades que no conocemos, pero sí con personas que guían de alguna manera la opinión pública y que es importante escuchar y entender quizás por qué son como son. El primer programa es el domingo 17 a las 10 de la noche, no se lo pueden perder, con el expresidente de la República, Hipólito Mejía. Lo van a ver allí conversando sin pelos en la lengua, Hipólito Mejía es así, pero hay cosas que quizás no había dicho y dicen en este programa. Eso es lo que vamos a tratar, y vamos a tratar de incorporar también elementos de su personalidad al set para que ningún programa sea exactamente igual al anterior. La directora de CDN, Albanelli Familia, destacó la importancia que tiene este proyecto para la programación del canal. Creo que este programa llega en un muy buen momento donde la sociedad amerita que nuestros actores políticos, sociales, de todos los ámbitos, sean un poco honestos, sean claros, se conozca qué hacen en su vida, fuera también de lo que hacen en su vida cotidiana como profesional. Katherine es una profesional a carta cabal, muy preocupada por hacer las cosas bien, hacer las cosas con profesionalidad, como lo hace todas las noches, en el enfoque final. La escenografía del espacio estará acorde a los nuevos tiempos, partiendo de la personalidad de cada invitado. Las redes sociales también serán un elemento importante en la interacción con el público. El programa va a estar también en YouTube, lo vamos a transmitir por Facebook Live, lo vamos a transmitir en streaming de CDN, y a través de mis redes sociales personales vamos a estar colocando clips para que la gente durante toda la semana vaya enterándose de qué fue lo que ocurrió, y si no lo vieron completo pues van a YouTube y lo ven completito. La cita es cada domingo a las 10 de la noche por CDN Canal 37.